A partir de tantos casos de mala praxis, todavía este hombre está libre. Martín Gandalaf, ¿pudiste entender ese laberinto por el cual lo toque tan libre y atendiendo? A ver, hay una manera sencilla de explicarlo. El tema es que va en contra de la lógica o lo que todos nosotros entendemos que debería pasar. La explicación fácil y sencilla es está condenado a cuatro años de prisión y a cinco años de inhabilitación. ¿Por cuál de todas las causas? Por la causa, entre otras, la de Silvina Luna. Ah, porque se las unificaron. Sí, exactamente. Porque fue Silvina Luna junto con otras víctimas. Y por esa causa está condenado a cuatro años de prisión. Pero hay una persona que murió. Y cinco años de inhabilitación. Eso todavía no hay un juicio oral. Cristian Adolfo Zara, de 50 años, hace poco murió. Ya teniendo la sentencia de los casos del metacrilato, hubo un muerto. Sí, exactamente. Primero te termino de contarlo de los cuatro años y cinco meses. Perdón, cuatro años de condena y cinco años de inhabilitación. La justicia, como lo hemos escuchado en otros casos, entiende que esa condena no está firme. Y por lo tanto, como no está firme esa condena, no tiene por qué él empezar a cumplir esa pena hasta que no quede firme. El tema, y acá esto lo planteamos siempre, ¿cuándo las condenas quedan firmes en Argentina? Algunos te dicen, y cuando resuelve casación. Otros te dicen, no, en realidad, cuando resuelve la Corte Suprema. Todos tienen una instancia diferente para decirte que esa confirmación de la pena llega. En este caso, esa no confirmación implica que él siga atendiendo y, por ende, se puedan seguir generando víctimas. Es como un caso muy... No es que su trabajo no puede significar un riesgo, significa un tremendo riesgo. Bueno, pero esto que nosotros lo estamos viendo acá, porque estamos hablando de Lotoqui, porque hay famosas que han sido perjudicadas por él, también pasa con otros médicos que no atienden famosas, pero que igual están condenados por malapraxis, inhabilitados para ejercer, e igualmente lo siguen haciendo porque la condena no queda firme. Esto que nosotros vemos acá es un ejemplo de lo que pasa con otros médicos. Y esa es la realidad. Lo que pasa es que ahora queda expuesto porque estamos hablando de Aníbal Lotoqui.